Desde febrero de 2019, cuando el equipo de Polo Primera Categoría de Cienfocos consiguió archivar el título nacional de esas líderes por 21 años consecutivos, la alberga de la Perla del Sur se vio privada del bombeo de agua por una rotura en los motores eléctricos de la instalación. Ahora, por una gestión de los directivos provinciales de esa disciplina, el índere en el territorio y la empresa de fertilizantes, ese problema ha quedado resuelto. Sobre esta buena nueva y un evento que tendrá aquí en los próximos días, nos comenta el comisionado de Polo en Cienfocos. El esfuerzo fue muy grande, estuvimos trabajando con fertilizantes, que fue lo que nos ayudó realmente a enredar los motores y a mantenimiento, y así, y ahí con el trabajo de la piscina, logramos recuperar, recuperarla. Ha sido muy difícil, muy difícil recuperarla, tenemos muchos problemas en el país, la piscina tiene millones de problemas con el tema de presupuestos, esas cosas, entonces estamos tratando de luchar ahí poco a poco, a través de estas empresas y ayudarnos a resolver el programa de la piscina. El próximo viernes, viernes y sábado, jugaremos en la piscina olímpica, jugaremos con el equipo Ciudadana, que vino de un equipo máster que viene de Ciudadana. Y el domingo jugamos el mismo torneo, fueron el Cruce en Fuego, a las 10 de la mañana. Vamos a tratar de abrir la piscina con un evento, y este es el que más se nos puede ayudar, nos va a ayudar, por el tema de la competición de los dos másteres, que es una categoría que se está ampliando mucho en el mundo, y queremos ver si podemos lograr recuperarla. Después de que los practicantes de este deporte en la provincia, categorías escolar y juvenil, finalicen el mesociclo de adaptación de más de cuatro semanas, está previsto que para el próximo mes de enero comiencen los entrenamientos en la piscina, y se efectúan aquí dos neomásteres de polo acuático, por lo que su reapertura promete para el 2022 la reanimación de esa disciplina en Ciudadana. Deportiva, Primitivo González, Notizur.